Muy adentro del corazón donde palpita la vida Siento como un comezón, ay ser mi prenda querida Cuando pases por tu rancho muy cerca a la madrugada Machadito y con aloja me iré cantar una vidala Anoche antes de dormirme debajo cielo nublado De pensar en tus ojitos vi todo el cielo estrellado Chaca y mata de antes hoy, he traído hasta chacarera Pa' bailarla una vez, pero no una vez cualquiera Una moda y en mi pago, moda muy entretenida Hacemos machar las viejas en medio de la comida Una moda y en mi pago, que moda mal y sojera Cuando se machan las viejas, bailamos la noche entera Hay una que es la más linda de las bodas de mi pago Quien la quiera conocer, que vivamos el tiempo en Santiago Chaca y mata de antes hoy, he traído hasta chacarera Pa' bailarla una vez, pero no una vez cualquiera Muchas gracias, buenas noches Seba Caire y su conjunto En esta noche de cierre de temporada ¡Gracias!